En Xeluz utilizamos botes y sus tapas correspondientes de polietileno de alta densidad. Estos botes tienen un sistema de cierre a presión que garantiza la conservación de nuestros productos, así como un sistema de apertura fácil. Además, estos botes son fabricados bajo condiciones de sala limpia y a prueba de manipulaciones. Observamos que el bote está totalmente inalterado. Si presionamos el bote frente a una vela, comprobamos que no hay salida de aire y que el bote está totalmente cerrado. Cogemos el mismo bote y lo sumergimos en un recipiente con agua. Al presionarlo, podemos observar que no sale aire del exterior del bote. Para garantizar la buena conservación de nuestros productos, sometemos el bote a una última prueba. Lo mantenemos dentro de un recipiente con agua hirviendo, sometiéndolo a una alta temperatura. Una vez hemos realizado las tres pruebas, procedemos a abrir el bote, mostrando que el contenido del mismo sigue inalterable y que este sistema garantiza la estanqueidad del mismo.